Y ministro que yo conozco que han estado en problemas grandes, le invitan a mi casa, han perdido su casa cuando pasó el aerocance y ahora el Estado le dio una casa millonaria, le pagó todos los piles, pero porque sacamos los papeles, los abogados los tenían retenidos, no sé por qué Dios se está llevando por ahí, pero Dios le está hablando a mí. Y le digo a ustedes que yo preparo las cosas, las tengo preparadas, pero es lo que dice el Espíritu para esta iglesia, ¿verdad? Y cogimos, para gloria de Dios, ya vivía en una finca en Piscar, recogimos como un montón de papeles así de abogados, ustedes no pueden imaginar que te lo tome así, y empezamos a declarar una palabra, que te salga una casa nueva, cero pago, cero millo, ahora vamos en español y en inglés porque es puertorriqueña, cero pago, cero milla, que todos los miles que tú tienes trazado de miles, de miles de dólares se van pagados en el nombre de Jesús. Una mañana, hace un año, la llamaron, le dieron una casa en Dunela que vale más de un cuarto de millón de dólares, cero pago y cero milla solamente los taxes. Y esa persona la dio el Señor y le dijo, aquí está el dinero para que tú pagues tu morguez, porque cuando yo te necesité, que yo necesitaba arroz y sopa, tú fuiste la que me lo llevaste a mi casa. Y Jehová te dice, paga tu morguez, cuando voy a pagar el morguez con lo que yo tenía ahorrado, sobró. Y el Señor me dijo, ahora todo ese dinero que sobró son los diezmos que tú no trabajaste, dámelo para atrás, se lo di para atrás. Cuando llego a la escuela, no sé dónde yo voy a ir, porque la gente, todo el mundo quiere que yo trabaje con ellos. Dios, el azúcar de Dios, la presencia del Señor, no ser hipócrita, ser de una sola cara. Y todo el mundo, yo quiero que me mande a mis González, yo quiero que me mande a mis González. Cuando me paro donde la directora, me lo tenían escondido. Dice, no te lo podemos decir esto, porque si te decíamos esto, tú te ibas a ir. Te vamos a dar el curso más difícil que tiene la escuela, donde están los hondureños que llegaron, donde están los costajicenses que llegaron y donde están los guatemáticos que llegaron. Digo, yo no hay problema. Y el sueldo, no hablé ni nada de sueldo. El Señor me dijo que no hay granilados, ya de sueldo. Y tú no te puedes dirigir por tus sentimientos ni por tus emociones, tú tienes que dirigirte por el Dios grande. Porque si tú no te diriges por el Dios grande, tú dañas todas las cosas. Estoy en un curso donde estaba todo en inglés, y yo tengo que tener una parte aquí en España y otra en inglés. Llegué a mi casa hasta las seis de la tarde, por eso que el pastor no me conseguía, porque no podía tener el teléfono. Me iba a mi casa a las siete de la mañana, a las seis de la mañana, y me puse en el curso. Espíritu Santo, ¿cómo tú quieres que yo haga este curso? Dime, dame estrategia y dame fuerza. Lo que tengo allí es una ensalada, pero pon la bomba para que yo esté aquí hasta las siete de la noche. Y el Espíritu Santo dice, aquí van los alfabetos, allí van las consonantes, allí van las ciencias sociales, allí va esto, allí va esto, allí va esto, allí va lo otro. Aquí en el medio pon la alfombra para cuando los demonios entren, se queden aquí en la alfombra. Y el curso lo hice, y han venido todas las gente de Board Education de Plainfield a mirar el curso. Y dice, ¿quién te ayudó a hacer ese curso? Y dice, yo, su hermano lo hice.